Te propongo matrimonio Y con vida, realicemos nuestros sueños Tú y yo te propongo matrimonio Anda, di que sí Pero digo yo, yo, ya, ya Me quiero casar contigo Llevarte a cantar y nuestra felicidad Compartiremos por siempre Siempre, siempre, siempre ¡Juntos! 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 Nuestros sueños Tú y yo te propongo matrimonio Anda, di que sí Pero digo yo, yo, ya, ya Me quiero casar contigo Llevarte a cantar y nuestra felicidad Compartiremos por siempre Siempre, siempre, siempre ¡Juntos! 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 ¡Juntos!